Revistas como Lonely Planet, Living y otras hablan de Cuenca como el mejor lugar del mundo para vivir el retiro. Destacan el clima que promedia los 14 grados, la calidad del agua potable, su infraestructura y servicios básicos. Estas bondades han atraído a cientos de extranjeros. Peter Fischer es un político norteamericano jubilado. Conoció Cuenca, se enamoró de la ciudad y trajo a su esposa para vivir aquí. Me gusta el clima, me gusta la gente, es muy tranquilo la vida, todo es bueno para nosotros. Lee Dubs es maestro universitario, oriundo de Chicago, Estados Unidos. En el 2013 se radicó con su esposa en Cuenca. La gente aquí es muy amable, aceptan a los extranjeros fácilmente. Y también servicios médicos son muy importantes, especialmente a los jubilados. En su librería de la hermano Miguel y Larga, en donde también enseña español, Dubs mantiene contacto con muchos extranjeros. Para él, la seguridad ha sido un factor determinante para que muchos extranjeros escojan Cuenca para vivir. No hay sitio en el mundo perfectamente seguro, pero aquí sí hay bastante seguridad y la gente se siente segura. Desde julio de 2012, la Coordinación Zonal 6 del Ministerio de Relaciones Exteriores ha tramitado 2.020 solicitudes de visa de residencia para inmigrantes. En lo que va del año tenemos 577 visas ya aprobadas, de las cuales la mayoría, o al menos la mitad, son de ciudadanos de los Estados Unidos. La siguiente población es ciudadanos colombianos y la tercera ciudadanos peruanos. En su departamento, ubicado en el Centro Histórico de Cuenca, encontramos a los esposos Richard y Patricia Westcott, quienes llegaron a Cuenca en el 2011. Conversar con ellos es darse un baño de energía. El clima, la arquitectura, la gente, los artes, estamos parte de la comunidad, cantamos en la catedral. Los artes, música, bailes, comidas, cuy, bien. Carlos Vigen es de Bélgica. Lleva dos años viviendo en Cuenca. Es diseñador gráfico y fabricante de cerveza. En el 2008 llegó a esta ciudad y quedó cautivado. Yo quería llegar hasta Colombia. Eso era normalmente el fin de mi viaje. Pero ya conoció a mi esposa acá y ya viajamos juntos y ya me quedo. Sin duda, la arquitectura, el paisaje y su gente hacen de Cuenca una ciudad para enamorarse. Para El Ciudadano TV, con imágenes de Cristian Zangacha, Leonor Peña, Azuayabla.